Me defraudó Klinsmann, aposté por Klinsmann. Creí que era una muy buena decisión de Zunil Gulati. Lamentablemente, los resultados hasta el momento, pero más que los resultados, a lo que juega no lo sabemos todavía. ¿Cuál es estilo? Tampoco. ¿Qué persigue? No es entendible. Ha apostado por alemanizar, si se me permite la expresión, a la selección. Todos aquellos que tienen la posibilidad de tener un pasaporte estadounidense y que juegan en territorio alemán, sin importar el equipo, sin importar el nivel, tienen oportunidad en la selección y parece que también llevan ventaja con respecto al resto. Sí, yo creo que esta debe ser la última chance que se le da a Jürgen Klinsmann, si no van a tener que meter mano en el asunto y apostar por otro técnico. Este país es un país perfecto para un técnico que le guste trabajar, que le guste hacer repetición, que tenga estilo, que no aporte solamente a esperar que hacen las individualidades, porque no las hay muy grandes. Ha ido perdiendo desde la salida de Donovan, desde el descenso de Clint Dempsey. No han aparecido figuras importantes. Después podríamos analizar por qué, si es que simplemente no hay en estos momentos o no se les ha trabajado bien. Pero a todos los niveles, el fútbol a nivel selección en este país ha tenido un descenso. Y al responsable directo es Jürgen Klinsmann.